Noticias de Justice League, de Star Trek y muchas cosas más aquí en Extraordine News. El director de Justice League, Zack Snyder, ha lanzado una serie de fotografías desde el set de filmación, así como un lindo dibujo con la liga. En las fotos vemos el hogar y el auto de Bruce Wayne, que ya habíamos visto en Batman vs Superman. Las demás tienen que ver con Aquaman, pues en ellas tenemos a Jason Momoa, un paisaje con un lago y lo que podría ser una guarida para el personaje, con un bote a la orilla del mar y un letrero que dice seafood o mariscos en español. Esperemos que Aquaman no sea la pesca del día. Del lado de la animación, Justice League Action llegará el 24 de diciembre a Estados Unidos, pero antes, el día 16 de diciembre tendrá su piloto al aire. ¡Wiii! Y junto a las fechas se dio a conocer la sinopsis del primer capítulo que lleva por nombre Shazam Slam. La sinopsis dice así, El villano Black Adam pelea contra Batman en la Roca de la Eternidad y desencadena una horda de The Jean determinada a volver a la Tierra a su prehumano estado volcánico. Afectado por los poderes del otro mundo, Batman es poseído y se convierte en un gigantesco batimonstro que ataca al Salón de la Justicia, con solo Superman capaz de llevar la lucha al Caballero Oscuro. Uno a uno, la Liga de la Justicia, con la ayuda de Shazam y The Wizard, deberán de derrotar a cada The Jean para poder salvar una vez más al mundo de la destrucción. ¿Les gusta la idea de traer a Shazam al primer episodio del show? Lo verán cuando llegue a México o al país en el que están. Michelle Yeo es la primera en incorporarse al elenco de Star Trek Discovery. Esta actriz es bien conocida por su papel en Tomorrow Never Dies y dará vida a la Capitana Han Bo, líder de la nave Shenzhou. Esto quiere decir que ella no será la protagonista de la serie, pues la nave de la tripulación protagonista se llama Discovery. De todos modos, se reveló que el personaje de Yeo jugará un papel principal en la primera temporada, la cual cronológicamente se ubica 10 años antes de la serie original con el Capitán Kirk y Spock. La serie llegará a mediados del próximo año. La estrella de Broadway, Lin-Manuel Miranda, quiere ser Carnage. Este actor y compositor del musical Hamilton y quien se encargó de componer la música de Moana, dijo en una entrevista que es un gran fan de Marvel y que hay un rol en particular que le gustaría tener en la franquicia. Dijo que si en un futuro se tiene contemplado adaptar Maximum Carnage o simplemente hacer una película en donde este villano aparezca, él quiere tener ese papel. Según el entrevistador Simon Thompson, Miranda no decía esto solamente por hablar, sino que realmente es un fan que tiene como meta ser Carnage. Es bien sabido que este actor tiene una buena relación con Disney, quienes son dueños de Marvel y no solamente trabaja con Moana, sino que además se dice que estaría trabajando en otro proyecto secreto con ellos. Aunque las posibilidades de que ese proyecto no sea sobre Carnage son de 99%, al menos sabemos que si en un futuro Disney quiere hacer una secuela de Spider-Man Homecoming con este personaje como villano, entonces ya tienen a un actor bien decidido para ello. ¿Qué opinan? ¿Ven este actor con la cara de Kletus Cassidy o preferirían ver primero a Venom en pantalla? Las primeras fotografías desde el set de grabación de Pacific Rim Milestrom han salido a la luz y en ellas vemos al hijo de Stacker Pentecost interpretado por John Boyega. Las imágenes no nos dicen mucho, solamente se nota que en sus manos tiene un dispositivo que podría ser una granada, una herramienta o puede que sea algo insignificante para la trama. Los protagonistas de la primera película no estarán de regreso, al igual que Yermo del Toro como director, esta vez solo producirá. Quienes sí regresan son los actores Ron Perlman como Hannibal Chow y Max Martini como Herc Hansen. La cinta acaba de iniciar su filmación al comienzo de este mes y su estreno está planeado para el 23 de febrero de 2018. Y si no vemos a Charlie Hunnam como Raleigh Beckett, ¿eso significa que no veremos a Gypsy Danger? Ed Boon, director creativo de NetherRealm Studios, preguntó a sus seguidores de Twitter si les gustaría ver a los personajes de Watchmen en Injustice 2. Anteriormente ya se habían hecho encuestas sobre el juego, por ejemplo, se les preguntó a los fans qué clase de Red Hood querían ver, Jason Todd o el Joker. Hasta ahora no ha salido nada en el juego relacionado con estas preguntas, pero digo, hay que tener fe por algo, hacen las preguntas, ¿no creen? Los mismos desarrolladores de Batman Arkham Knight les dieron a elegir a los jugadores qué traje de Batman les gustaría ver y tiempo después lo añadieron como un DLC. Por favor, no agreguen a Red Hood o a alguien de Watchmen como DLC, solamente pónganlos en el juego. ¿Creen que sea posible ver a Doctor Manhattan pelear contra Superman? ¿O qué personajes de Watchmen les gustaría ver en el juego? Al comedian, ¿verdad? ¿Creen que a Alan Moore, creador de Watchmen, le guste esta idea? No. En una entrevista para CinemaBlend, el productor de Fantastic Beasts, David Heyman, comentó que Newt Scamander no será el centro de atención en las secuelas, sino que se dividirá la atención entre varios personajes. Al respecto, dijo que Newt no será el centro, sino parte de ellas, al igual que Tina, Queenie y Jacob, y que tendrán más protagonismo Dumbledore, Grindelwald y Credence. Fantastic Beasts 2 llegará en noviembre de 2018. El día de mañana, 28 de noviembre, inicia en Estados Unidos el crossover de series de DC en DCW con un episodio de Supergirl llamado Medusa. Luego, el martes 29, veremos el episodio Invasion en The Flash, otro llamado Invasion en Arrow el miércoles 30, y finalmente el 1 de diciembre veremos en Legends of Tomorrow un episodio llamado, lo adivinaron, Invasion. Pero bueno, en lo que llegan esos episodios a Latinoamérica, les tengo de regalo 3 Blu-rays de DC's Legends of Tomorrow, y la primera temporada, cortesía de Warner Home Entertainment. Voy a regalar estos Blu-rays el día de mañana en mi Twitter, arroba paodlcastillo, así que síganme para poder concursar. Ahora de saludos, los Extraordiners de la semana son Alan Seed Steppenwolf y su perro Ron, Baudilio Andrés Vergara López, Lini Lago Lorenzo, Miguel Ángel Ovato y su hijo, y Edgar Carrillo y su prima Camila. Ya sabes que si quieres ser un Extraordiners solamente tienes que meterte a facebook.com diagonal Extraordiners y dejarme una foto en donde demuestres por qué mereces serlo. Las 5 publicaciones con más me gusta serán las elegidas. Para más cosas geeks, métanse a Extraordiners.com, siguen Extraordiners en redes sociales, a mí me encuentran como Pau de L. Castillo. Suscríbanse al canal para ver más videos como este, denle like y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Pau de L. Castillo, adiós.